Música Cerca de 800.000 guaraníes es la multa por giros indebidos en Asunción. En este sentido, desde este miércoles rige la prohibición de girar a la izquierda en la intersección de las avenidas Eusebio Ayala y de La Victoria. Según las autoridades municipales, la eliminación del giro a la izquierda agiliza el tránsito en un 50%. Se trabajó 30 días prácticamente acá, con una inversión de 850 millones de guaraníes más o menos, cuesta señalizar, acondicionar 13 cuadras de calles aledañas, adyacentes que generalmente son las que sirven para que se haga el giro. Creemos que con esto bajará bastante el porcentaje de espera, que es el gran drama, la gente se queja mucho de la cantidad de tiempo que espera el cruce de un semáforo o de un cruce de avenidas conflictivos como es este. Algunos dicen que en su momento más óptimo se esperaría 80% menos. Es una infracción gravísima, conceptuada como gravísima, y tiene una expectativa de multa de hasta 11 jornales mínimos diarios. ¿Cerca de 700.000 guaraníes? Sí, un poquito más de 700.000 guaraníes. ¿Eso el infractor debe, de qué manera debe abonarlo? Bueno, y si en este momento va a estar acá controlando por casi dos semanas los compañeros de la Policía Municipal de Tránsito. Un total de 13 cuadras fueron pavimentadas para permitir la circulación de vehículos en la zona del kilómetro 5. Cabe mencionar que los vehículos de infractores con matrícula de otros municipios serán demorados hasta la cancelación correspondiente de la multa. Los conductores con matrícula de asunción tienen un plazo de hasta 24 meses.